Conversamos ahora con Marcelo Lorenzom. Trajimos muchos productos nuevos que antes no estábamos comercializando y yo creo que va a andar, la gente ya se está enganchando, así que bueno, queríamos mostrar un poquito qué es lo que es. Hablemos de esos productos. Bueno, estamos trayendo los electrópetos a Radio Control, hay 5 o 6 modelos, tienen que llegar algunos más todavía. MP3, también con un motivo de Mickey y otros motivos más deportivos que no tienen cable. Son productos interesantes. Y con respecto a cámaras digitales, estamos alargando una promoción que todas las cámaras que vendamos ahora para Navidad llevan una tarjeta de 4 GB de regalo y aparte agregando 50 a 49 con 90 te llevas cargador y pilas también. No son las únicas promociones, Marcelo. Quien viene con fotos de papel también se las lleva en un CD. Exactamente, eso es lo que incorporamos ya hace un mes, que traes tus fotos en papel, fotos viejas o no, que todos tenemos en nuestros placares, cajas de fotos, ¿no es cierto? Y las digitalizamos para que no se estropeen. El día que querés hacer copia las podés hacer o podés revivir esos momentos en el DVD también o enviarlas por mail o varias cosas para hacer con respecto a eso. ¿Cómo marcha la actividad estos últimos días? Y estamos con bastante movimiento a full porque es la época fuerte del año, ¿no? Y bueno, tratando de incorporar, como te decía antes, cosas nuevas, también incorporamos GPS ya hace varios meses, las tabletas COVID que están en un precio muy bueno de 7 y de 8 pulgadas hay. Y bueno, hemos incorporado por tarotratos digitales también CODA, cámara sumergible, una amplia gama de productos.